Y en la mayoría de los hogares cubanos, la obra de la telenovela pues reúne a la familia, suscita debate, algunos a favor, otros en contra, pero nadie está indiferente. Las noches de lunes, miércoles y viernes están comprometidas con el derecho de soñar. Sigo entonces la conversación con Dayane Hernández Valdés, especialista en comunicación de la Casa Productora, y vamos a acercarnos al derecho de soñar, que justamente es una realización de esta casa. Marcó el derecho de soñar un diseño productivo, la posibilidad de grabar con dos unidades, incluso cuando todavía se estaba escribiendo el guión. Yo me imagino que ahí el corazón se acelera mucho más, Dayana. Todo bien. ¿Qué ventajas trajo este proceso, pero también qué sustos trajo este proceso para tener una novela que prácticamente está al aire y no está terminada? Sí, nosotros trabajamos en función de esa transmisión en la pantalla, y a partir de eso diseñamos los procesos productivos, a veces con mucho tiempo de antelación. Y hay momentos en los que precisamente para mantener esa frecuencia de la novela y que no haya ningún tipo de bache de la telenovela, pues a veces se diseñan ese tipo de proyectos así. Como digo yo, Albertico Luerta, que fue uno de los escritores y uno de los directores, también dice, porque le ha tocado dos veces con tan lejos y tan cerca, y ahora con el derecho de soñar, dice, oye, pero ¿y cuántas veces más me va a tocar a mí tapar eso? Pero ha sido un buen resultado. Eso ha permitido evaluar que de esa manera, aunque conlleva algunos sustos, algunos sobresaltos, desafíos, porque estás más todavía presionado, porque lo estás haciendo para igual una salida en pantalla, trabajar con dos unidades lleva un diseño de producción desde la propia escritura del guión que te permita trabajar con dos unidades separadas y no coincidan ni sus personajes, ni sus... Bueno, las historias. Vamos a explicarlo un poco más sencillo para las personas que no saben de lo que estamos hablando. Cuando me refiero a dos unidades, nos estamos refiriendo a dos equipos de dirección a la misma vez rodando la novela. A la misma vez. Para que las personas un tanto entiendan de que en un mismo día de grabación se están rodando dos locaciones diferentes con actores que quizás coinciden en la trama, pero que ni siquiera se ven en los diseños. Exactamente. Eso hasta visualmente, hasta visualmente, porque son dos unidades, dos cámaras distintas, bueno, más de dos cámaras, dos directores, que aunque haya mucha comunicación entre ellos, estén trabajando juntos desde la preparación, tienen que coincidir con la visión que tienen de cómo van a contar esas historias. Ahí lo estamos viendo, a Fiallo y a Albertinco en una de... Y que después en la edición de esa telenovela tú veas un solo trabajo visual y que tú no veas ese cambio. Y fue así. La primera experiencia fue, bueno, tan lejos y tan cerca y ahora con el derecho de soñar que ahí la estamos disfrutando. Bueno, pero vamos a hablar ahora de recepción de novela desde la visión de la casa productora. A veces la historia o los personajes, desde la visión de los productores, piensan que van a crecer este personaje o este personaje va a impactar y no son todos los efectivos que ustedes creían. Y otros secundarios son de mayor empuje. Esas cosas pueden suceder. ¿Qué sorpresas, por así llamarle, les ha dado el derecho de soñar? Sí, varias. Todas las novelas pasan eso normalmente porque el público se siente identificado con algunos que otros personajes. A veces sí son los principales, a veces no. En esta, por ejemplo, tenemos dos personajes polémicos porque está gustando a algunos, a otros tal vez no tanto, pero yo creo que fue una certeza tenerlos en... Que son los personajes que hacen Yaité Ruiz y Fran con sus personajes, con ese matiz que tienen dentro de... La casa productora más el equipo de esa telenovela realmente siente que está bien tener representados a esa parte porque de eso va también la novela. Que tiene representados ahí distintos sectores, distintas personas, distintas de todo, de la sociedad cubana y es uno de los valores que tiene y en este caso ahí lo tenemos. Hay otros personajes en esa novela. Yo hago el enfoque en eso en particular porque en las redes estamos teniendo... Hay debates intensos. Incluso los mismos actores han tenido que salir a explicar un poco el matiz detrás de cada una de las caracterizaciones, del porqué de la historia. Pero a mí me parece que una obra audiovisual debe sentar a las personas a discutir, a polemizar y a sacar las mejores ideas y yo creo que eso lo han logrado Muñeca y Pipo, ¿puede ser? Exactamente, Muñeca y Pipo. Y Pipo. Sí, sí, la novela, yo siempre, varios de nosotros siempre decimos que el público cubano es muy exigente, muy exigente. Le perdona incluso cosas a las producciones como la brasileña y a la cubana. Yo pienso que esa exigencia va porque se siente más identificada y que no le puede faltar la novela cubana y entonces le exigen más a esa cotidianidad que entonces ellos quieren ver reflejada. Y entonces yo creo que por ahí va más o menos lo de gustar o no gustar X o no personaje, pero igual hay veces que no le gusta a uno, entonces le está gustando a otro, que entonces no está llamando la atención. Y la novela cubana, todo en sí en la televisión, pero la novela tiene eso, que es una caja de sorpresas después esa retroalimentación del público. Y las redes tienen mucho que ver. A las redes nos estaremos acercando dentro de minutos porque ahora le comento que producida por la casa de productora de telenovelas El Derecho de Soñar Despierta, ya lo decíamos, pasiones encontradas. Nuestro equipo de prensa estuvo de recorrido por las calles de La Rampa. Vamos a escuchar algunos criterios.